Creemos y estamos seguros que tenemos la capacidad para estar al frente de las políticas públicas. También quiero agradecer, antes de que se me olvide a mi amigo Polo, que también fue parte importante en el tema de la delegación de aquí de Américas. Y por supuesto hoy estamos a punto de inaugurar dos casas ciudadanas. ¿Y qué son casas ciudadanas? Bueno, ustedes tienen toda la facultad de venir a realizar los permisos que venía realizando con el delegado municipal. Es lo mismo, tienen la misma facultad, respaldado por supuesto por dos diputados, el diputado Miguel Ángel Xolalpa y la diputada Denise Haugen Torres, que hoy no pudieron asistir por reuniones importantes que tienen en el Congreso de Colombia. Pero sin embargo le agradezco también a mi compañero Teodoro Domínguez, a mi compañero Lalo y a mi compañero también que forman parte importante de Movimiento Ciudadano a nivel regional. Yo quiero que le diga un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y como les decía, la Casa Ciudadana, por supuesto, usted debería gestionar cualquier tipo de permiso. Seguramente usted tiene un conocido que tiene que gestionar un permiso de baile. Ah, bueno, pues usted puede acudir con Montserrat o con nuestro delegado, Serafín, y el permiso se lo harán llegar, por supuesto, a lo mejor no al 100%, pero al 50% sí. Las gestiones para pavimentación, las gestiones para alumbrado público, las gestiones para las lonas, para las sillas de las diferentes escuelas. Por supuesto, ellos tienen todo el respaldo de nosotros, como compañeros que somos, para que sigan elaborando este tipo de gestiones. Facultad de decirles, a ver, Marco, ¿cuál es su proyecto para los municipios de Valle de Chaco Solidaridad? Y que ustedes conozcan perfectamente los proyectos de cada candidato. Yo voy más aún todavía. Yo quiero preguntarles a ustedes si saben cuánto es el recurso que se baja año por año al municipio de Valle de Chaco. ¿No lo saben? Ah, bueno, se los voy a dar a saber. El municipio de Valle de Chaco recibe una cantidad de 1.300 millones de pesos por año. Es muchísimo dinero. Y ustedes díganme si lo ven invertido realmente en el municipio. Ustedes díganme realmente si lo están invirtiendo en el agua potable, en el agua de la red hidráulica, que por supuesto hace mucha falta en el municipio. Lo que están haciendo ahorita nada más es darle una pasadita a las avenidas principales, tantita pintura a los postes de luz, cambiar algunas lámparas, y con eso quieren calmarlos a toda la ciudadanía, para seguir sacando el dinero y para seguir comprobando lo que se está gastando. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecerle a Marcos Vilchis y sobre todo a todo su equipo, porque esto no se puede lograr solo. Siempre se necesita el respaldo de un gran equipo. Y reciban un fraternal saludo de nuestros diputados, que efectivamente por cuestiones de agenda no pudieran estar con ustedes. Tanto de nuestro diputado local, Miguel Ángel Cholar Pamolina, como nuestra diputada federal, Denise Jauven Torres. Pero reitero, esto no es posible si no es con un gran equipo. Y precisamente es reiterar ese apoyo, compañero Marco Agatil, todo tu equipo, tú como comisionado municipal, que tienes el respaldo tanto de nuestro grupo político, que es Identidad de México, y de nuestro partido, que es Movimiento Ciudadano. Tienes todo el respaldo porque efectivamente tengo esa responsabilidad de ser el coordinador regional. Me toca coordinar 14 municipios de la zona oriente. 14 municipios donde la votación de Movimiento Ciudadano fue buena para nosotros, dado el tiempo que tenemos organizándonos. Eso nos da el tener dos diputados, reitero, el diputado local y el diputado federal, así como 15 regidores. 15 regidores en la zona que afortunadamente están en los lugares donde están, gracias a todos ustedes. Ustedes son precisamente lo más importante, porque mediante su voto es donde están precisamente nuestros representantes populares. Entonces, es justo que vayamos, destoquemos la puerta y hagan las gestiones que nosotros les tenemos que estar pidiendo. Porque no se trata de que lleguen a un espacio y ya no los volvemos a ver. No, y precisamente por eso nos estamos organizando. Decían hace un rato, es que no necesitamos tener un cargo de elección popular, en este caso porque tuvimos la mala suerte. Sabemos que vamos contra el sistema y no ganamos en algunas delegaciones. Pero no necesitamos ser autoridad auxiliar, pero podemos trabajar como ciudadanos. Por eso es de que tenemos esa figura, no nos permiten nuestros estatutos de identidad de México, tener esas delegaciones ciudadanas. Donde como dice mi amigo Marcos, es precisamente para hacer el enlace entre la comunidad y entre algunas autoridades. Sabemos que a veces cuestiones de agenda no nos pueden acompañar, pero aquí frente a los ciudadanos sí les hacemos invitarlos a que todos los que solicitemos nos apoyen ahí en la Cámara de la local. Están ustedes trabajando muy duro. En reconocimiento también a mi amigo Lalo como diputado local. Lalo López, diputado local por el distrito 27. Desde Valle de Chalco hasta Cochitepec, como verán, son seis municipios que tenemos que estar atendiendo. Y con mucho trabajo y bueno estar en Toluca, en la Cámara, ir y venir.